En el vídeo de hoy vamos a ver si vale o merece la pena comprar una Nintendo DS en 2024, en la actualidad. Vamos a repasar un poco los distintos modelos, otras opciones, así que empecemos con el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Nos sentamos a charlar de videojuegos, el canal con el nombre probablemente más largo en la historia hasta el día de hoy. Y efectivamente, como habéis visto en todos lados, Nintendo DS es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver si merece la pena comprarla en este 2024, ya un montón de años después de su salida, casi 20 años después. Y eso, vamos a tocar un poco todos los modelos, ¿vale? Ahora mismo yo en mis manos tengo pues aquí lo que viene a ser Nintendo DSi XL, ¿vale? Y después tenemos aquí Nintendo DS Lite, la normal. Pero también cabe destacar que existen el modelo de DS Fat, un poquillo así más gorda, con la pantalla un poquito más pocha. Y la DSi que no es XL, que no es tan grande. Vale, ¿para qué queremos una Nintendo DS? Eso es lo primero que tenéis que pensar. ¿Queréis jugar a juegos de Nintendo DS? Entiendo, ¿vale? Vale, ¿cuál es la mejor forma a día de hoy de jugar juegos de la Nintendo DS? Pues sin ninguna duda es la 3DS, esta que tengo aquí. Ni un Nintendo 3DS XL en mi caso, esta es la de Super Nintendo, que es la que me gusta a mí, que tengo hace un montón de años. También está la 2DS, que es muy cómoda y tal. ¿Por qué os digo que es la mejor opción? Pues porque mira, podéis ver los gráficos más grandes, así ensanchados, como hacía de forma nativa la 3DS. Y además, también podéis poner la resolución original, natural, me parece que era tocando L y R, una combinación de botones antes de darle al videojuego. Así que también podéis jugar en su formato chiquitito original. Y las Nintendo DS, pues sí, tienen bastante batería, les dura un montón la carga. Pero es verdad que las 3DS aún duran muchísimo más. Igual quieres jugar algo de DS y en la DS te dura, pues yo qué sé, 4 o 5 horas máximo, puede ser. Sin embargo, en 3DS te puede durar 8 mínimo. O sea, puedes jugar un juego de Nintendo DS en la 3DS 8 horas seguidas que no se va a gastar la batería. ¿Por qué? Porque consume muchísimo menos recursos, la batería es mucho mejor. Entonces, pues mira. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que si tenéis una 3DS o si estáis buscando jugar a la DS y tal, como no sea específicamente la Nintendo DS, yo tiraría por una 3DS. ¿Por qué? Porque además de todo el catálogo de DS, tenemos el de 3DS, que es maravilloso y fantástico. O sea, que la 3DS te corre estos cartuchos de 3DS, en este caso el Pokémon X que tengo aquí, y te corre todos los que vienen a ser de Nintendo DS como el Princess Peach que estáis viendo aquí. Vale, 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 vale. ¿Por qué digo vale tantas veces? Pues porque esto es la DS Lite que comparte con la DS Fat una cosilla. Y es que, como estáis viendo, le sacamos esto de aquí, este protectorcillo de aquí. Y ahora la Nintendo DS puede correr juegos de Nintendo DS, Princess Peach aquí otra vez. Y también puede correr juegos de Game Boy Advance como este Zelda Miniscap, que no se está enfocando, pero me lo entendéis todo el mundo. Lo podemos colocar aquí en la parte de abajo, hacemos clic, ¿vale? Y ya lo tenemos, podemos jugar a Game Boy Advance en esta pantalla de aquí abajo o en esta pantalla de aquí arriba, con una calidad inmensa, mucho mejor que la de cualquier Game Boy Advance. Por ejemplo, tenemos aquí una Game Boy Advance normal, el modelo Fat. También tengo una micro y tuve una SP, pero bueno, que no viene al caso. Aquí podéis jugar efectivamente Game Boy Advance, pero en Nintendo DS os va a durar mucho más la batería, tenéis la batería recargable de la propia consola, se va a ver muchísimo mejor y aquí es donde entran vuestras prioridades. ¿Qué preferís jugar? ¿3DS y DS? ¿Queréis jugar DS y Game Boy Advance? ¿Sois un poco más de retro? No lo sé. Entonces, dependiendo de lo que queráis, tenéis que mirar el catálogo de Game Boy Advance, tenéis que mirar el catálogo de 3DS y teniendo en foco vuestra mente que queréis pillar una DS y jugar a juegos de DS, pues ver que os conviene más. Si jugarlos a mejor calidad, con mejor brillo y que os dure más la batería, una 3DS. Si lo queréis jugar más normal, porque la DS es una consola buenísima, que te aguanta un montón de horas, es súper cómoda, portátil y tal. Pues sabéis que podéis pillar una DS y jugar a los juegos de Game Boy Advance. Sí que es verdad que no recomiendo tanto lo que viene a ser el modelo FAT de esta consola. Esta es la Lite, esta está guay. La FAT, la batería dura menos, la pantalla tiene muchísima menos iluminación y lo que pasa con la DSi, que yo sé que a todo el mundo os encanta la DSi, a mí también, por eso tengo hasta aquí, para jugar a la DS aquí de forma grande, en una XL, con mejor batería, pues yo me pillaría una 3DS. ¿Por qué? Porque aquí desaparece el slot de GBA. Ya no podemos jugar a Game Boy Advance en esta consola, solo juegos de DS. Y para mí ahí pierde bastante lo que viene a ser, a día de hoy, en 2024, pillarse una consola u otra. También vamos a decir que si queréis jugar a Game Boy, ¿vale? Esta es la Game Boy clásica, aquí tenemos el Bubble Ghost, que es un grandioso título, pues diréis, genial, pues lo juego mi DS, ¿verdad? No lo vas a jugar en tu DS porque no cabe, ¿vale? O sea, sí que lo podéis dejar así, pero esto hace juego y esto no lo lee, no hace click, y no podéis jugar a juegos de Game Boy, tristemente, de forma nativa, en vuestra Nintendo DS. Cosa que sí que podéis hacer con los modelos de Game Boy Advance y de Game Boy Advance SP. Una vez más, entran aquí vuestras prioridades, qué catálogo queréis jugar y demás. Yo os estoy hablando de, pues, algo barato, ¿no? Para jugar a día de hoy al máximo número de catálogo posible. Si es verdad que si queréis emular con una 3DS, pues podéis emular 3DS, bueno, podéis tener liberada la 3DS y jugar títulos de 3DS, de DS, de Game Boy Advance, de Game Boy... Y claro, pues ya ahí lo dejo. Yo no soy de liberar consolas ni de nada, a mí me gusta todo lo original, ya lo sabéis, pero bueno, ahí está la cosa. Entonces, DS es un gran consolón. Es una consola que, pues, brilla por los titulazos que tiene, por la nostalgia que nos da. De hecho, tengo un vídeo grabado que no sé si habré publicado o publicaré en el futuro sobre nostalgia de Nintendo DS. La nostalgia que le tengo a esta consola, recuerdos, anécdotas y demás, porque es fantástica y maravillosa. Pero realmente son los títulos, los juegos que tienes son lo que te va a hacer querer jugarla o no. Entonces, pues ya sabemos las opciones que tenemos, 3DS y Nintendo DS. Más allá, pues no nos podemos ir, porque tristemente la Wii U no tiene como la GameCube, que tenía ahí un adaptador para jugar los juegos de Game Boy Advance, eso tenía la GameCube. En Nintendo Wii U, pues no podemos hacerlo de esa forma, que habría molado. Habría sido la caña que hubiera un adaptador de Wii U para jugar los juegos de 3DS y DS. Habría sido fantástico, quizás si hubiera vendido más se hubiera llegado a hacer, pero no es la realidad en la que vivimos. Vale, porque estoy hablando también un poco de que DS Lite es una buena opción. Porque me diréis, claro, 3DS la acabas de poner por los cielos. Sí, lo que pasa es que DS Lite, aún a día de hoy, cuesta alrededor de 20€ a precio medio. Te la puedes encontrar, una en perfecto estado, con caja, no va a pasar los 100€ ni nada así. Entonces, es una consola que está a muy buen precio y que sabéis que os va a durar toda la vida. Porque de verdad que estas consolas es que no se rompen, es que es imposible que se rompan. Las 3DS ya han subido mucho más de precio. Es un mercado que fue un poquito más pequeño, que es más coleccionable, supongo, y que la gente se decanta más por él. Entonces, los precios están bastante más altos. A no ser que pilléis una 2DS, que es esta que no se dobla. Ya sabéis, la 2DS la conoce todo el mundo. Por lo menos en este canal, la cosa es que no es santo de devoción de todo el público. Entonces, yo entiendo que quizás queréis, pues bueno, la portabilidad, el doblar la pantalla, el que sea chiquitita, el que te la puedes meter en el bolsillo. Ya depende de cómo la queréis utilizar. Yo es que realmente, la verdad es que las consolas portátiles las suelo jugar en casa. Las suelo jugar, pues eso, me puedo ir al comedor, me puedo ir al baño, me puedo ir a la cocina, me puedo venir aquí y sentarme en la cama. Y jugar una portátil es lo que más cómodo me resulta a mí. Como la Nintendo Switch. Lo que pasa es que yo la Switch... Bueno, la Switch es que es un mostrenco gigante, ¿vale? Realmente. Bueno, cuando la vi por primera vez, la vi mucho más pequeña. Pero es bastante grande. Yo no me la llevo a ningún lado ahí de... Voy a casa de mi amigo Juan a jugar a la Switch y me la llevo en el bolsillo de forma portátil. No. Y en general, con estas consolas 3DS, tampoco. Sí que es verdad que la DS Lite sí que tiene más ese componente. Entonces quizás es un factor a tener en cuenta, ¿no? Si lo que queréis es de verdad meterla en el bolsillo y llevarosla. Está chiquitita, es muy portátil, se dobla y está genial. Es que, sinceramente, si no tenéis ya una DS o una 3DS a día de hoy, no sé a qué estáis esperando de corazón. Porque es que es fantástica. Son consolas maravillosas. Y, pues mira. Game Boy Advance. Podemos jugar los cartuchos de Game Boy y los cartuchos de Game Boy Advance. Pero yo sé que en este canal, pues, la gente, pues, no es... Es mucho más de DS, ¿vale? De la época de DS, de Wii, de Wii U, de 3DS. Entonces, si no tenéis nada y queréis encontrar algo, yo sé que en Latinoamérica los precios de 3DS y demás aún están más disparados. Si no tenéis absolutamente nada, cualquier opción va a ser fetén, preciosidad. Vais a tener la DS y la vais a disfrutar muchísimo. Vais a pillar una 3DS y la vais a disfrutar enormemente. Porque lo que realmente reside el querer jugar a estas consolas no es tanto qué consola me pillo, sino que queremos jugar a los juegos de estas consolas. Y en el catálogo de DS, pues, tenéis muchísimas virguerías, muchísimos titulazos para jugar. Y yo, pues, lo que os estaba comentando es que sí, que vale la pena. Que por precio, a día de hoy, te puedes encontrar una 2DS barata. Cualquier modelo de la DS, bastante barata. Las Game Boy Advance se van un poco más de precio. Y con la DS, ya sabéis, DS y Game Boy Advance. Con la 3DS, 3DS y DS. Así que con cualquiera de esas 2 consolas podéis pillarla y disfrutar de todo el catálogo. Yo creo que este vídeo ha sido un poquito más corto porque es bastante tajante. Es bastante claro lo que tenéis que hacer, pillar alguna de estas consolas y jugar. Y disfrutar como niños y rememorar tiempos, descubrir nuevo catálogo. Y ya sabéis, más batería, menos portabilidad. Una 3DS. Menos batería, más portabilidad. Una DS. Retrocompatibilidad con Game Boy Advance. Nintendo DS. Compatibilidad con 3DS. Obviamente, 3DS. Así que yo creo que ya está. Chicos, yo creo que ya está. Lo vamos a dejar aquí. No vale la pena enrollarnos más. Pero bueno, si queréis ver también vídeos de otros modelos de Nintendo DS. Donde pues intento... Si sabéis que vais a comprar una Nintendo DS sí o sí. Porque lo que queréis es una DS. No es que quiero jugar a los juegos de la DS. Quiero una DS. ¿Cuál es el mejor modelo? Lo tenéis en el canal. ¿Cuál es el mejor modelo de 3DS? También lo tenéis en el canal. Joyas ocultas de DS. Joyas ocultas de 3DS. Joyas ocultas de todas las consolas. Mi colección completa de ciertas videoconsolas como estas que estamos comentando. Lo tenéis todo en el canal. Así que echadle un vistazo. Y yo ya me despido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Os dejo a todos aquí. Y espero leeros en los comentarios. Que me va a hacer mucha ilusión seguro. Y os responderé. Y hablaremos por ahí. Y bueno, si queréis dar un like. Genial porque ayuda mucho el canal. Y ya está. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.